Ay, 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 pero bueno colega, esto es alucinante Esto es alucinante Según he echado el vídeo para atrás para cortar el anterior, ¿vale? Que hemos visto que desaparecía Se vuelve a encender uno y se encienden las dos esferitas pequeñas estas O sea, es que es de verdad acojonante esto Fijaros Vamos, 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 vamos Pues nada, vamos a seguir grabando el vídeo Y a ver qué pasa No me jodas, colega Pues que de verdad alucino en colores, colega O sea, cómo me la han jugado en mi cara Cómo me la han jugado en mi cara Nada, vamos a mantener, a ver qué pasa Ahora se encienden ahí más Pero bueno, pero bueno, pero bueno, chaval Fijaros, fijaros, fijaros cómo se van encendiendo esas ¡Hala! 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 madre mía que descaradas colega que son por encima de las copas de los árboles ahí lo tenéis toma otra vez se va la miga toma hala otra vez se van esas dos esto es un auténtico cachondeo vamos pero un auténtico cachondeo ahora vuelven a aparecer venga ahora desaparecemos ahora aparecemos un auténtico cachondeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.